Adoraré, adoraré a mi Creador, yo entraré en un santo templo para adorarte. Adoraré, adoraré a mi amor, yo entraré en un santo templo para adorarte. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré a mi Abuelo, yo entraré en un santo templo para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Abuelo, yo entraré en un santo templo para adorarte. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno he nacido, misericordia sobre mí, con toda mi alma, mi corazón, yo le adoraré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!